¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos un día más al canal. Seguimos con Pokémon Let's Go Eevee. Seguimos en la siguiente parte, en la que hoy nos tenemos que cargar al líder de gimnasio de Ciudad Carmín. De tipo eléctrico, ya sabéis, vamos a por la tercera medalla, pero primero vamos a investigar por las casas, a ver qué encontramos, a ver si sacamos algo, algo más. Por aquí tenemos a un matchup con un viejete. Este terreno que ves aquí me pertenece, toda la parcela de esquina a esquina. Pienso construir un edificio, ya tengo a mi Pokémon usando Terratemblor para allanar el terreno y poner los cimientos. Muy bien. Este hombre va a hacer su casa ahí. El SS Ann ha zarpado. Supongo que volverá a Ciudad Carmín dentro de un año o así. Vale. Si eres nuevo en esto de entrenar Pokémon, no dudes en pasarte por mi casa, justo enfrente. Mientras estoy fuera, la alquilo como punto de encuentro de entrenadores. La idea es fomentar el intercambio de información entre ellos. Vale. A ver qué sacamos por aquí. Las Super Balls son más eficaces a la hora de atrapar Pokémon que las Poké Balls normales. Pero ojo, que más eficaz no significa infalible. Está claro. Cuando el círculo es de color verde significa que el Pokémon es fácil de atrapar. Si están amarillos en amarillo será algo más complicado. Cuando es rojo, pues... Negro lo veo, me temo. ¿Es rojo o es negro? El punto. Le dio una valla latano a un Pokémon salvaje y cuando se la comió se quedó quieto y relajado. Así que aproveché para lanzarle una Poké Ball. Más fácil imposible. Muy bien. Vamos allá. Ya sabéis, aquí para conseguir a Squirtle tenemos que tener atrapados 60 Pokémon para que la gente mara nos lo dé, ¿no? A ver esta chica. Después de hacer deporte estoy tan pegajosa por el sudor que casi parezco un Grimer. Oh, oh, está pegajosa. Mejor, mejor. Por cierto, ¿sabías que los Grimer nacen del lodo residual que se acumula en el fondo del mar? Qué asquito. Náuseas, náuseas. Bueno, a ver. Otro vejete. Me encantan los Pokémon pájaro y me dirigía ahora mismo con mi Kumo a buscar un Spearow. ¿Y por qué quieres un Spearow, tío? Yo tengo uno en el PC, pero no te lo doy. A ver esta chica, que está algo sola. Hola, corazón. A ver, dime. ¿Prefieres a Groundlight, el Pokémon perrito, o Meowth, el Pokémon gato araña? Ninguno de los dos, por ahora. Ni falta que hace que responda. La respuesta está cantada. Ay, qué pregunta tan ridícula. Aunque se me acaba de ocurrir algo muy chachi. Si consigues atrapar 5 Meowth, te cederé un precioso Pokémon al que te podrás subir. Es decir, chicos, que si atrapamos 5 Meowth y se los damos a esta chica, nos dará un Persian. Un Persian. ¿Vale? Para montarnos... Ah, un Magikar. No, niño. Tenías que ser tú, ¿verdad? El del Magikar. Algunos Pokémon prefieren llevar a cuestas a su entrenador en lugar de caminar a su lado. Imagínate hacer eso con un Pokémon capaz de surcar los cielos o las aguas. Sería genial. La verdad es que sí. A ver, eso es el club de fans. Wow. Pikachu. Ey, yo creo que son estos peluches, tío. Yo presido el club de fans de Pokémon. Me enorgullece decir que tengo a mi cuidado más de 100 Pokémon, que se dice pronto. Cuando me pongo a hablar de algo relacionado con Pokémon, no hay quien me pare. Bueno, dime, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Has venido para que te hable de mis Pokémon? ¿Sí? Fantástico, pues ponte cómodo. Mi preferido es Rapidash, mi pequeñín. ¿Es tan elegante, cariñoso y veloz? Un Pokémon asombroso, ¿no te parece? ¿Es tan majo y tan simpático? Ay, si es que no, podría adorarlo más de lo que ya lo hago. A la hora de la siesta me acurruco a su lado. Y es que está tan calentito y es tan mimoso. Ay, ay, es que no se puede ser más bonito. Ostras, que me enrollo y me enrollo y nos dan las mil... Hablo demasiado. Muchas gracias por escucharme. Hablar de mi querido Rapidash. Toma esto a cambio. ¿O un conjunto de Eevee? Es un conjunto para que vayas igualito que tu compañero Pokémon. Elige el modelito que quieras en la maleta que está en tu bolsa. Vale. Eso haremos ahora, espérate. Nuestro presidente se enrolla cual persiana en cuanto comienza a hablar sobre Pokémon. Vale. Ok, a ver esos dos. Me encanta mi SEAL. Cuando lo abrazo emite un sonido de lo más mono. ¿Y tú? ¿A qué es preciosa la cola de mi Pikachu? A ver, vamos a cambiar, chicos, el conjunto. Maleta. Conjunto de Eevee. Ropa. Ah, vale, no. Nos han dado solamente a nosotros, no a Eevee. A ver... Sombrero. Eevee. Vale. Chaqueta. Eevee. Pantalones. Eevee. Calzado. Eevee. Y bolsa. Eevee. Ok. A ver, veamos. Toma ya. Qué chulo. Pues venga, vamos así. Que nos gusta más este colorcito ahí marroncito. Tipo Eevee, porque es mi favorito. Vale. Nada más por aquí ya, porque... Bueno. Por aquí está Valencia S.A. Aquí tenemos la cueva Diglett. Vale. Que lo más recomendable para este gimnasio sería conseguir un Diglett. Pero, bueno. Bueno, yo creo que con lo que tenemos en el equipo, yo creo que nos vale. Con lo cual, vamos a tratar de pasarnos este gimnasio así con lo que tenemos. Y en el caso de que no se pueda, o sea, muy complicado, pues... Un Diglett o un Dugtrio nos viene bien. Esto de aquí no es para reposar las piernas, sino para amarrar los barcos. O sea, ¿hacía falta decir eso? Ya se sabe. Mi Pichi volará al norte, a Ciudad Azafrán, para llevar una carta. Mi gran sueño es poder irme de crucero algún día a bordo del S.S.A.N. Y hacer amigos por todo el mundo. Pues mira, ojalá el año que viene se te cumpla el sueño. Vale, pues nada más. Nada más por aquí y nos vamos al gimnasio. ¡Anda! Aquí viene un futuro campeón. Este edificio que ves aquí es el gimnasio de Ciudad Carmin. Sin embargo, solo puedes acceder a él si eres capaz de talar arbustos. Si el instinto no me falla, tu Eevee es capaz de hacerlo. ¡Venga, pruébalo! Venga, vamos allá. Ya sabéis que la técnica secreta tala se consigue a bordo del S.S.A.N. con el capitán. Muy bien hecho. Has talado el arbusto. Puesto que has cumplido el requisito para entrar en el gimnasio, allí te estaré esperando. ¡Veamos! ¡Muy bien! Este lugar no es para niños, aunque te vaya viento en popa con los combates Pokémon. ¡Jo! No nos quieren, ¿eh? Por ser niño no nos quieren, ¿eh? Vaya tela. Magnemite. ¡Oh! Pues con una Flare embestida... ...va a morir. ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Ya estamos con el Supersónico! ¡Venga, vamos! ¡Ivee, tú puedes! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete quemado, tío! ¡Muérete quemado! ¡Venga, dime que ya no está confuso! ¡No! Bueno, 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 bueno. La que nos están dando, ¿eh? ¡Venga, ahora sí, hombre! A ver, venga, va a podrenaje para que absorba algo, aunque no le afecta, pero bueno. Ya no está confuso, vale. Muy bien. Que se cure algo, aunque sea. Un PS solo ha curado, ¿eh? Un PS. ¡Guau! Esto no me lo esperaba. No, ni yo, ni yo. Lo del Supersónico, ¿eh? La confusión no me lo esperaba yo. Vale. Vamos a curar un poquito. A ver. Tenemos aquí a los Pokémon, ya sabéis. La caja de nuestros Pokémon. Vamos a usar una poción por aquí. Vale. Con eso será suficiente por ahora. A ver este. No soy muy fuerte físicamente, pero soy un manitas con todo lo eléctrico. A ver, vamos allá. Bueno, no está mal. La mitad, ¿eh? Bueno, más de la mitad, diría yo. Impact Trueno. Otro Voltorb. 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 Mira, sube a nivel 22 Buf, he perdido porque se me cruzaron los cables Y bueno chicos, hablando de Eevee Para los que no lo sepáis Este Eevee, el inicial, ¿vale? El que tenemos, no evoluciona, ¿vale? De ninguna forma, ya sea dándole piedras No evoluciona Tendremos que capturar a otro Eevee salvaje Que eso ya también lo veremos Y solamente podemos evolucionar en estas ediciones Tanto de Pokémon Let's Go Eevee como Pikachu Solamente podremos conseguir a Flareon, Jolteon y Vaporeon Que es mediante piedras Pero no con este Eevee, sino con el salvaje Porque este Eevee prota se queda tal así Con lo cual Vamos a ver este VGT Cuando estaba en el ejército El Teniente Surge Era muy estricto con la tropa Pues a ver si es igual de estricto conmigo A ver, aquí vamos a hacer una Flare embestida Y nos paraliza A ver si puedo hacer Vapodrenaje Así recuperamos algo ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Recupérate Eevee! Bueno Algo ha pillado Pidgeotto a nivel 20 ¡Firme! ¡Caramba! Se nota que has entrenado bien Vale, aquí Pidgeotto no entra en el juego Porque Ya sabéis lo que pasa Que muere Chamuscado A ver, Botiquín Antiparalizador Usar Ahí va Y ahora vamos a dar una super poción No, super no Vamos a dar Pociones Una por ahí Y otra por allá Vale De momento así Muy bien A ver si puedo pasar con estos chicos Anda En el fondo del cubo de basura Hay un interruptor A ver que ocurre si se pulsa Que se quita el rayo Primera barrera eléctrica desactivada Ajá Vale A ver cuál era Vale Pues entonces era Vale Estos dos De acuerdo Ya está Muy bien Vale Teniente Surge Bienvenido al gimnasio de Ciudad Carmin ¿Acaso has venido a retarme? Jaja Pero si no levantas un palmo del suelo ¿Te atreves a enfrentarte a mí aún así? Tú sí que tienes chispa Pues venga Vamos a liberar un combate de alto voltaje Mis movimientos te sorprenderán Tanto que te quedarás paralizado Bueno pues veamos tus movimientos Teniente Surge Vamos Oh rayo Oh Dios paralizado ya Paralizado ya Vamos Flareon Ahí quema Toma Vamos a hacer vapodrenaje Para curar un poquito Wow Vamos allá otra vez Dios Ah Genial Pues no hay de otra chicos Super Potion Vamos Vamos Venga tío Muérete ya Muere Muy bien Se ha curado de la parálisis Magnemite Este sí Este Vamos Con Flare en vestida Muere Porque es de acero También Toma Toma No tío No Ahora viene lo épico Lo épico Lo épico Chicos Vamos a ver No os preocupéis Al Raichu le vamos a dar con polvo veneno Y con drenadoras Va a flipar Raichu Adiós Adiós Muy bien Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Chicos Esto se llama estrategia Vamos Venga Venga Raichu Hazme ataques eléctricos Raichu No Pocioncita para que no me mate A Ibisur Porque quiero que suba de nivel Que va a subir ya Venga, ya muere Raichu Murió Pantalla de luz Esto lo que hace es subir la defensa Especial ¿Verdad? Vale Bueno, sí Veamos Pues no sé De momento no, eh No No puede ser Posees una fuerza electricante Vas a llegar lejos, chaval Toma Te ha sido muy eficaz Rayos Me has ganado Toma Te mereces la medalla trueno Sin lugar a dudas Y como ha sido un combate tan emocionante Te voy a dar también esto Autógrafo Vamos, hombre No pongas esa cara Que también te voy a dar algo que te será muy útil MT36 Rayo Pues sí Te permite enseñar a un Pokémon El movimiento rayo Te aconsejo que se lo enseñes Sobre todo a los Pokémon De tipo eléctrico ¿Vale? Pues esto lo más seguro Que sea para Pikachu Porque Con Impact Trueno No hacemos nada Bueno Pues chicos Tenemos La tercera medalla Ahí vemos A Misty Anda, hola Wow No me digas que has vencido al Teniente Surge Eres alucinante Tanto tú como tus Pokémon Os merecéis un buen descansito ¿Vale? Gracias Misty ¿Eh? ¿Que qué me trae por aquí? Pues he venido a bañarme en el mar De vez en cuando sienta bien nadar al aire libre Sin las construcciones de una piscina ¿A dónde te diriges ahora? ¿Has pasado por la Cueva Diglett? Que está cerca de aquí Si no has ido No me importaría enseñarte el camino ¿Quieres que vaya contigo? ¿Sí? Genial Pues vamos Pero eso será Misty En el siguiente episodio Esta es la Cueva Diglett Como su nombre indica Fueron Diglett Los que excavaron Todos los túneles de la cueva Pues nada Espero que encuentres Muchos Pokémon nuevos Adiós Misty No nos acompaña en la historia Que pena Bueno Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Por aquí Si os ha gustado como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Con Más Pokémon Let's go Eevee Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!